¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Nuevamente está conmigo Amore Porque hoy me va a maquillar Así que vamos a ver Cómo vamos quedando en este video ¿Ok? Bueno, ¿Qué es lo primero? ¿Va a quedar bien? ¿Qué es lo primero que me quieres hacer, Amore? Las sombras ¿Las sombras? Sí Nada más las brillosas no las vayas a usar Porque esas están muy difíciles de quitarme Te voy a dar la brochita Que es esta que tenemos aquí Y vamos a ver El primero, ¿Qué color quieres? El que tú quieras Nada más, ten cuidado de no tocar el micrófono ¿Ok? Déjame un poco ¿Sí? Quiero que nos vayas diciendo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer de dos colores? Déjame un color clarito y un ujo Primero vamos a poner un color base ¿Qué color? Vamos a hacer un color clarito ¿Cómo un aranjado? ¿Cómo un aranjado? Un aranjado Un aranjado Un aranjado Es un color clarito ¿Qué lindo? Y vamos a poner dos colores Vamos a poner dos colores Dos colores ¿Qué color? Ok ¿Que lo difuminas o cómo? Sí Ahorita lo voy a difuminar Ok Bien Vamos a estar listo Eso Más o menos ¿Tu mamá es estilista? Era Era estilista ¿Y qué hacía? Maquillaba Hacía las uñas Ponía pestañas Muchas cosas Ya los acerqué más Para que alcancen a ver mejor El maquillaje Que amor me está haciendo Y vamos a poner Guau Qué lindo Es que aparte Esas sombras pintan muy bonito Sí Oye amor Y ya Patinaste por primera vez En una pista de hielo ¿Verdad? Sí ¿Cómo te sentiste? Me sentí Pues ¿Pesaban mucho? Sí Muchísimo Pero La experiencia Valió la pena Sí Sí Que ve bien Esos colores Guau Se ve muy lindo Sí Lástima que hay tanto ruido Junto Sí Guau A ver cuéntanos Lo mismo Ajá Pero vamos a poner La base Primero ponemos Este color Y el otro El otro ¿Cuál color pusiste? Como un iluminador A ver Déjame ver si lo alcanzan A ver Bueno lo voy a poner aquí Vean Amor yo no había visto ese color Está muy bonito Sí Ok Te dejo Que continúes con tu trabajo ¿Qué quieres ser cuando tú seas gran enamoré? Todavía no sé No sabes No Más o menos Como Voy a estudiar Ajá Pues no sé ¿Qué me recomendaría a usted? Que tiene que ser algo que a ti te guste ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ajá Pues me gusta cantar ¿Te gusta cantar? ¿Qué más? No Es que no canto Qué bonito ¿Qué también? Sí La ceja ya me la pinté Así que Yo tengo este Este va aquí En la zona de las ojeras Así que Una cosita Bien Y lo puedes Difuminar Con esta brochita Que de hecho yo tengo para eso ¿Por qué no tiene eso? Ok Otra vez No es que no puedo hacer nada O con tus editos O así 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 lo puedes Que es más fácil Ok ¿Qué te hace más fácil con los dedos? Si es que No sé A mí me da como ¿Qué te diré? Me da como ansiedad Cuando me Tocan Los ojos Porque siento que me pueden picar Cuéntanos Cuéntanos Bueno Bueno ¿Cómo te lo haces? A toquecitos O como A toquecitos Ligeramente Esa falta una niña Tía Sí ¿Verdad? Sí Muy bien Ahora ¿Qué más? No sé ¿Qué más me quieres? ¿Qué más Se hace en un maquillaje? Bueno Se hace en los ojos El corrector Y ¿Qué más? El labial ¿El labial? Sí Bueno Tengo Tengo varios Pero aquí Solo tengo Estos Este A ver Fíjate El color Es como un color Cafecito A ver Tú Cuéntanos Cómo Lo ves Este Quedaría bien Con este Con este Maquillaje Acá hay otro Mira Vamos a taparlo Este es Como Rojo Rojo Ya tengo Súper Roquito Sí Súper Poquitísimo Un poquito Y este También quedaría Igual Este Y este Quedaría bien Con este Maquillaje ¿Cuál de los Tres Vaya Escogida Por este Maquillaje Yo creo Que El café Así Que Vamos A ver Y nos Vas Diciendo Cómo Lo Vas A aplicar Primero En la Zona De Arriba De 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 Bueno aquí ya nomás Quitamos lo de Arriba Lo del excedente Y pues Queda muy bonito Ahora te faltó Un rubor no? No, yo estaba buscando Antes de hacer el video Aquí hay uno Pero acá hay otro Que es más cafecito Aquí está tuba Acá hay otro Y yo Yo puedes aplicarlo con esta brochita Esta brochita El que tú quieras ¿Cuál crees que quedaría mejor? ¿Cuál crees que quedaría mejor? Un cafecito Un cafecito ¿Verdad? Dale que bonito Bueno en la cámara Se ve bonito Pues Muy bien Yo sé que yo nunca había masquillado Pero para hacer tu primera vez Pero para hacer tu primera vez ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso amor? Amor Amor y esto una broma Aquí ya Andale Que bonito Ahora en el otro lado Si quieres me vuelte un poquito Para que no te muevas de ahí ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Cómo maquillar? ¿En ningún lado? ¿Pero nunca has visto videos? ¿No? No Aquí he visto Nada más que se nota así la diferencia De que este lado está más pigmentado que este Si Pues tú lo puedes acomodar A ver Listo Ok Ok Bueno ¿Qué otra cosa? O ya está Ahí quedó Este Este Hacemos un peinado Algo Si Si Bueno Aquí está una liga Y vamos a ver ¿Cómo nos va a peinar Amor? El peiné El peiné El peiné Creo que esta vez está Pondré el micro para atrás ¿Cuál es su vida? ¿Tienes muy largo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Me gustan? ¿Me gustan? Estoy durmiendo ¿Cómo ven? ¿Amiión? Amor ¿Si es relajante? ¿Para que se abra su propio canal? De hecho yo tengo un canal Pero no estoy de ASMR De ASMR Pero que si Si les gustó este video Denle like Para que a Amore Se pueda abrir Su propio canal De ASMR Vamos a hacer Que combinaría con este Aquí ya no tengo idea A ver Ah que bonito Que lindo Amigos También quiero decirles Que probablemente este video Tenga muchos cortes Listo que hay mucho ruido No se como se va a escuchar Así que bueno Vamos a ver al final como queda Pero disculpenme si escucharon Muchos ruidos Durante el video Aquí al lado Hay muchas Están personas trabajando Por eso ¿Cómo? Vamos a hacer Dos trenzas Aquí Ok Creo que me cortan Yo ya me estoy durmiendo Vamos a ver Vamos a ver Como hace Las trenzas Amor Voy a hacer Estas Guau Que lindo Que lindo Que lindo Con media Ya hicimos Dos videos Si Este es el de uno Vamos a hacer como Unos trenzas Unos trenzas Y vamos a unir Acá Ok Aprovecho para decirte Que ya puedes ser miembro del canal Y obtener todos mis videos Sin anuncios Y más de otros beneficios Como Insignias Personalizadas Yo te di la liga Ok 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 Muchas cosas Que relajarte Tengo 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 sueño Tengo ASMR Tengo ASMR En este momento Que haces en tu canal Amor Fue uno de Ladybug Y Como hacer una máscara Si no se Como hacer un maquillaje De Ladybug De la máscara Vamos a ver ¿Lo hago? No Ok Y ahora Lo que vamos a hacer Con las dos trenzas Vamos a unirlas Ok Vamos a unirlas Se ve muy bonito ¿Ya las ¿Ya las amarraste? Sí Vamos a ver Cómo quedó el peinado De Amor A ver Así ha quedado A ver Te enseñamos Es como Tipo Inspirado En la película De Disney ¿Cuál película? La Bella y la Bestia Ah Ok ¿Qué más? Cuéntanos Todo tu peinado Primero que nada Hice Una trenza Ajá Dos trenzas De la Y las un Y como Tienes el pelo largo Pues Queda bonito Y ahora Hablarnos De tu maquillaje Déjame Me voy a acercar Mi maquillaje Lo voy a agachar Por aquí Sí Lo voy a agachar También por aquí Hablarnos De tu maquillaje Amor Mi maquillaje Es De Un tipo Maso Ajá Es inspirado Así mirá Sí Es inspirado En La película De La Bella y la Bestia Porque tiene Café Y tiene dorado Doradito Hasta aquí Dejamos Este video Si les han gustado Los videos Con amor No se olviden De dar like Ojalá que Youtube No me desactive Los comentarios Y si no me los desactiva Pues déjenle Por ahí Muchos Mensajitos Bonitos Amor Que es Un amor ¿Verdad amor? Sí Adiós Amigos Bye Bye